Esto fue hoy alrededor de las 7 de la mañana. En circunstancias que estamos tratando de establecer, colisiona un vehículo Chevrolet Celta con una moto. En el vehículo iba una persona mayor de edad, de alrededor de 35 años, oriundo acá de General Roca. Y en la moto una pareja, 37 años, la persona que venía manejando, un muchacho de 37 años, y era acompañado por una chica de 29. A raíz de la colisión, los dos ocupantes del rodado menor, en este caso de la moto, por lo que tenemos informes médicos, tienen lesiones de carácter grave, fracturas y ese tipo de cuestiones. Así que, bueno, se le ha dado intervención al juzgado turno, en este caso al doctor Kelín, ha dispuesto medidas para llevar a cabo, pericias fundamentalmente, así que, bueno, estamos trabajando para tratar de establecer qué pudo haber sucedido. ¿Se le hizo el test de alcoholemia, finalmente, a la persona, al conductor? Se hizo en el lugar, por parte del personal municipal, un test de alcoholemia a través de la boquilla, con la pipeta, y el juzgado dispuso la extracción de sangre de ambos conductores. ¿Los rodados quedaron secuestrados? Están secuestrados los dos vehículos, sí. ¿Los rodados una misma de laiedzía? ¿Laamelita reducida por la pula? ¿Los rodados quedaron secuestrados? ¿Los rodados quedaron secuestrados?